Mi querido cineafilo, me encuentro en mi ciudad natal. Estoy visitando a mi familia, por lo cual no tengo los mismos recursos, porque los olvidé, en la Ciudad de México para grabar los videos. Sin embargo, consideré muy importante hablar de una película que tuve la oportunidad de ver el día de hoy y que realmente se agradece cuando los directores, los productores y en este caso los animadores, hacen un muy buen trabajo. Hablemos, por supuesto, de la vida de Calabasín. De diferencia de mi, tú si tienes buena memoria, recordarás que este año compitieron por la categoría de Mejor Animación en los Óscares, las cintas de Zutopia, La Tortuga Roja, Moana, Cubo y La Vida de Calabasín. Y es muy probable que en ese momento, al igual que yo o muchos cinéfilos, te hayas preguntado qué rayos es esa película de una calabaza o de un calabacín. Bueno, resulta que esta cinta animada franco suiza ya llegó a las salas de cine mexicanas, por lo cual finalmente tuvimos la oportunidad de verla y que ese misterio de la calabaza se resuelva. La vida de Calabasín nos va a presentar a un niño que al quedarse huérfano es llevado a una casa hogar con otros niños que han tenido una vida difícil. Y es en este lugar donde irá poco a poco aceptando su situación y descubriendo nuevos lazos de amistad. Esta de manera muy sencilla sería la premisa de la cinta. Ahora, déjame comentarte algo que yo percibo de cierta forma. Y es el hecho de que muchas películas, a partir de estar construidas con grandes efectos especiales, secuencias complejas, personajes que tienen tramas que se van desarrollando de diferentes formas, con múltiples aspectos, logran transmitir al espectador mensajes poderosos. A veces un poco toda esta pirotecnia puede desviarnos de los valores que quieren dejar estas películas, pero al final siempre podemos encontrarlas y son conmovedoras. Tal es el caso de la ganadora al Oscar como mejor animación de Zutopia. Pero también están aquellas cintas que no necesitan tener grandes y poderosos efectos especiales, secuencias de acción impresionantes o múltiples personajes con tramas complejas para tener este gran mensaje, estos valores o incluso pueden ser más poderosos e impactar de una manera más fuerte al espectador, con una sencillez que logra tocar el corazón de la audiencia. Este, mi querido cinéfilo y cinéfila, es el caso de la vida de Calabacín, la no ganadora del Oscar, Nico. Una película que no solamente cuenta con una realmente bella y elegante técnica de stop motion, donde cada detalle de arte, iluminación y aspectos cinematográficos están bellamente cuidados, sino que la carga emocional de cada uno de sus personajes logra saltar al corazón de la audiencia. ¿Suena muy cursi? Sí, pero como espectadores yo creo que esta experiencia es la que pueden tener al ver esta película. Y esto se debe nada menos que al gran trabajo de guión, de estética, de ambientación sonora, que realmente nos permite empatizar con los personajes, sobre todo con sus estados de ánimo, porque tenemos una historia difícil de soledad, de abandono, una atmósfera muy nostálgica, pero que resulta ser un tema tratado con bastante sutileza, con belleza y no con morbo. Vaya, la película sí está tratando de reflejar una situación difícil, compleja, que duele, que realmente afecta a un grupo de niños en este caso, pero no lo está haciendo de una manera morbosa, a la precious, por así decirlo, en donde solamente nos están tirando situaciones trágicas y problemas y gente deprimida para que tú también te sientas deprimido, sino que se está retratando de una forma en la cual podemos sentirnos en el lugar del personaje, pero que a la vez está equilibrado con momentos de amistad, de amor y de el significado de la familia. Otra cosa que me resultó muy interesante es que a pesar de ser una historia, una película bastante redonda, que tiene un principio, tiene un fin y todo amarra al final, por así decirlo, no es una película que se sienta predecible o que sepamos ya hacia dónde va a ir cada personaje. Si ven, al final decimos, bueno, sí, resulta ser una historia bastante sencilla, a lo mejor demasiado sencilla para lo que podríamos haber esperado con esta historia tan compleja y con esta técnica tan, digamos, arriesgada en temas de presupuesto y el tiempo que toma en realizarla. Aún así, cada uno de los personajes, su evolución y su desarrollo tiene una manera de irse desenvolviendo que te atrapa y que no se vuelve aburrida. Eso también puede ser causa o un resultado de que la cinta no dura más de una hora y 15 minutos, me parece. Por lo cual, pues ni siquiera hay tiempo de que te puedas sentir aburrido, aunque también hay cortometrajes de tres minutos donde ya nos estamos quedando dormidos. Esto ya va a depender de si a ti te hubiera gustado ver más de la película o si una hora te resulta suficiente. No sé, si ya la viste, déjalo aquí abajo en los comentarios. Finalmente, la vida de cada vacina es una historia de soledad, nostalgia, pero también de amistad y crecimiento vista a través de la inocencia. Una historia muy bonita, fácil de digerir y que te deja con un sentimiento de tristeza, pero a la vez de amor. Y yo por eso, mi querido cinéfilo y cinéfila, a esta historia, esta película franco-suiza con técnica de stop motion, le doy cuatro estrellas de cinco. Y una calabaza. Sigo creyendo que Zootopia no debió haber ganado el Oscar. Si no ganaba Cubo, creo que esta es la cinta que se debió haber ganado ese Oscar. Solamente me falta por ver La Tortuga Roja, así que si tú ya la viste, dime si me la recomiendas. Creo que también es muy triste, pero bueno, ya estoy triste, entonces más tristeza no me va a ir mal. Dime qué tal te pareció esta película, ¿te gustó? ¿Quieres verla? ¿No quieres verla? ¿Por qué? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Y también en la descripción del video te voy a dejar mis redes sociales para que puedas seguirme en Facebook, en Instagram o en Twitter. Gracias por ver este video, aunque no sea con el set habitual o el sonido o la iluminación. Te prometo que en una semana todo regresa a la normalidad, pero me encanta estar en comunicación contigo y no podía permitir que estos tecnicismos me alejaran de ti. Mi nombre es Aimeza con Z. ¡Adiós! ¡Adiós!